Hay un pedazo de mi cara Que ya parece otra mujer Mejor quedarnos en la cama Tú me haces sentir bien Desaparezco Y vuelvo a nacer Tanto te buscaba Y no sabía amar Tanto yo te amaba Y aún sin conocerte Tú y yo Aquella en el espejo Ya no te ve envejecer Tanto te buscaba Y no sabía amar Tanto yo te amaba Y aún sin conocerte De calma Vuelan cometas Cuando cantas Estás en mi puerta En mi carne Pero ahora no hay más No hay más No hay más Tanto te buscaba Y no sabía Tanto yo te amaba Tanto yo te amaba Y aún sin conocerte Te vine a buscar Tanto yo te amaba ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!